Música Una porra, un resultado, un pronóstico para el sábado El 1-2, para el 3-0 Madrid Nosotros creo que lo primero que hay que hacer es jugar bien Y después vendrá la victoria Bueno, pues yo creo que ninguno de los dos equipos llega en su mejor momento El Madrid, indudablemente, mucho mejor en la tabla de clasificación Por la diferencia de puntos que tiene Pero las sensaciones futbolísticas yo creo que no están siendo buenas Ni del Barcelona ni del Real Madrid, ¿no? El Barcelona creo que tiene más dudas Sobre todo después del último partido Pero creo que ha demostrado que es un equipo con todos estos años solvente Juega en casa Lo importante es que, aparte de esa diferencia de puntos Y que efectivamente el Barcelona se juega mucho más Porque no puede permitir que el Madrid se aleje tanto También para el Madrid es consciente de que una victoria de Nou Camp No te digo que deje sentenciada a la Liga Pero sí que ya, yo creo que se antoja un poco complicado Que estos equipos que fallan tan poco Nueve puntos de distancia yo creo que sería una distancia bastante considerable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!